Hola mis bellas, el día de hoy el video se trata de como yo mezclo mis acondicionadores intensos para el cabello Trate de unirlos toditos en un solo video, pero iba a ser bastante largo el video y bastante confuso Solo por eso quiero a los que hice dividir, porque son muchas cosas Y pues si, en el video les muestro cada acondicionador que utilizo, también les muestro las marcas y las porciones que yo utilizo So si quieren saber como yo mezclo mis acondicionadores, solo quédense viendo Hola chicas, vamos a empezar con el video de todos los acondicionadores que mezclo para... Para el tratamiento del cabello, obvio Es uno de los que yo le... yo, este es el... creo que es la ultima osea que le voy a dar Es uno de mis favoritos Es el Garnier Fruities Damage Eraser Y esta es la de mascarilla, es Strength Reconstructing Butter So yo voy a dejar todo lo que queda aquí Luego de eso, con una cucharita, obvio Como esta Voy a echar Una cucharadita y media de este Salon Selective Y dice que es un Extreme Corrective Hair Treatment Damage Repair Argan Oil and Vitamin E Protects and Shine Es este Esto lo pueden conseguir en la tienda de a dólar Por un dólar Y el de Garnier lo pueden conseguir en cualquier tienda por departamento, cualquier farmacia Yo he hecho una cuchara así Y una y media Y lo estoy mezclando todo en el envase de Garnier Fruities A mi me gusta mezclarlo en bowls, como contenedores así O en estos contenedores Y me lo aplico con la misma brocha De esto Donde esta No se donde esta No se donde esta Luego el otro producto que utilizo es el OARS Que es el Formally Organic Root Stimulator Y es un hair Es una mayonesa para el pelo Esto apesta No me gusta el olor No es un olor feo Pero Es un olor como que Y es un tratamiento para el cabello dañado Dice que esta enriquecido con aceite de oliva Con proteínas de huevo Con hierbas Y con germ oil Bueno no Y dice que Estimula el crecimiento del cabello Entonces yo he hecho dos Y a veces estas mezclas me dan para dos veces Esto lo pueden conseguir en Walmart No pasa de 5 dólares Uno de mis favoritos Que yo creo que Cuando yo le diga el precio Van a ir a buscarlo Porque Una Huele rico Dos Es bueno para el cabello Y es De la marca Blue Magic Es un Coconut Oil Hair Conditioner Dice Que Es para Hidratación Para el cabello Y previene La sequedad El rompimiento Y las horquetillas Del cabello Y es así En un acondicionador Es bastante 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 Grueso Grueso Espeso Quiero decir Y de esto Hecho Cuchara y media O como dos Y huele a coco Súper Rico Y en Walmart Lo pueden conseguir Por 2.98 Y como se pueden dar de cuenta Yo me enfoco Mucho En Cosas que sean de coco No se Me gusta el olor Una I love it I just love it De esto Que es un Es de Aussie Y es Un 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 acondicionador De 3 minutos Que dice que Es para Para el Color Para Para proteger El color Y para el pelo Dañado Y esto Aplico Bien poquito Esto tiene un costo Como de 3 dólares También tengo Esta leche De coco Y creatina Esto lo pueden conseguir En Walmart O en cualquier tienda Por departamento Y es un aceitito A ver Si se los muestro Es un aceitito Y Hecho un poquito Hecho también A living A living Conditioner Del mismo Champú Que estoy Utilizando Al momento Que es Los Extraordinary Oils Y es un Champú Que se deja En el caballo Y también Voy a utilizar El de Argan Oil Y esto Lo voy a echar Al ojo Nada Medido Y ahora Lo mezclo Y queda Una mezcla Así Bien Mantecosita Bien Buttery Y esto Yo me lo aplico Me lo aplico De la De las raíces A punta Me bajo El pelo Entonces Esto No me gusta Dejármelo Overnight Por así decir Pues porque Una se hace Un revolú En las Almohadas Y porque Yo soy una persona Que me muevo Mucho Cuando duermo Así me pongo Una bolsa En el pelo Se me sale Yo lo que hago Es que Ya que tengo El aceite Puesto En el pelo Y voy a dormir Con el aceite Yo lo que hago Es que Cuando me levanto El próximo día Me aplico El acondicionador Me empapono El pelo Bien brutal De estos productos Y Este Y me lo dejo Como por Cinco horas Pero me estoy poniendo Toallas calientes Sobre el cabello Porque en si Este tratamiento Requiere Calor Para activarse So Por eso me gusta Ponerme un poco De toallas calientes Yo las caliento En el Microondas Y Y me las pongo Y cuando yo me sienta Que la toalla Ya esta Fría Vuelvo La caliento Y Y me la pongo Sucesivamente Lo hago como Como Cinco o seis veces Y ya cuando me vaya A bañar ese día Pues me quito eso Dejo que el pelo Se me seque Al aire Aire libre Es bien importante Que sepan eso Se deben de dejar Secar el pelo Al aire libre Pues para así Evitar que le estés Dando tanto calor Porque yo En lo personal Yo me puedo pasar El blower En el pelo La cual es buena Para tu cabello No es tan dañino Tan dañino Como lo es Una plancha Pero Yo como quiera Mi pelo Es bien Freezy Mi pelo Le da un poco De humedad Y se pone Que parece una esponja So Yo Tengo que pasarme La plancha So yo decido Que cosa Quiero hacer Si me quiero pasar La plancha O me quiero pasar El blower Yo prefiero la plancha Porque así Mi pelo queda Lacio Por mucho más tiempo Pero hay días Que si me paso El blower Y Cuando quiero así Como que el pelo Lacio Por un día Que se yo Me paso el blower Y pues ya Lo dejo Pero si quiero El pelo Que se mantenga Bastante Lacio Durante Uno o dos Días Pues si Me paso la plancha No a temperatura Muy alta Pero Ahí mediana Y nada Este Después de esto Voy a ponerle El video De como Yo me aplico El tratamiento Y pues nada La voy a estar viendo En un próximo video Espero que este video Les haya ayudado Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Y te agradezco Por ver Este video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ok aquí lo que les voy a mostrar es como yo me aplico mi deep conditioner hoy es el segundo día bueno anoche me aplique los aceites y dormí con el con los aceites en el pelo so ahora lo que voy a hacer es que me voy a aplicar los aceites que diga los acondicionadores intenso que se ve así ya vieron la mezcla so lo que voy a hacer es que me lo voy a dividir en tres a mi me gusta empezarme echándome el acondicionador en la parte de arriba primero y como les he dicho anterior a mi me gusta aplicármelo en las puntas no se va a poder ver ahora lo aplico bien en las puntas bien generosamente y se ve medio seco ok so ya que me aplique en ese pedazo me hago una cebollita bueno voy a coger este pedazo aquí como siempre en las puntas bueno vengo por este lado veis poco a poco me voy concentrando en lo que es la raíz porque como ustedes vieron tengo uno de los acondicionadores que ayuda a promover el crecimiento del cabello so trato de aplicarme un poco en lo que es las raíces ok 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 Gracias. Gracias. Absolutamente en todas las áreas, todo el cabello. Este condicionador es bien espeso, a mi me encanta. Yo si no puedo mostrarles como me queda el pelo después de esto, yo les voy a poner fotos para que vean que esté así, que no salga ningún pelito. Así. Ya que está así, voy a secarme las manos. Me aplico uno de los bojitos estos. Y ves, casi usé todo el tratamiento. En la cajita de información les voy a dejar, como les dije anteriormente, todos los productos que utilicé para hacer los tratamientos o para hacer el tratamiento. De aquí en adelante, pues ustedes, depende del tiempo que tengan, porque si no tienen mucho tiempo, se lo pueden dejar lo que puede ser como 20 minutos. Yo me lo voy a tratar de dejar hoy como dos horas o tres. Después lo dejaré secar al aire libre y después me lo estiraré. Y bueno, si tengo tiempo para mostrarles en cámara cómo se ve el cabello, lo haré. Si no, voy a dejar fotos al final del video. Y pues nada, espero que este video les sea de alguna ayuda a ustedes. Y si tienen alguna duda que no haya cubierto en lo que fue el video, pues no duden en dejármelo saber. Y nada, los vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.